Brindarle apoyo a las producciones cinematográficas y los documentales, sobre todo, porque ponen luz en historias que estaban, parece, vedadas. Tenemos en línea en estos momentos a Florencia Mujica, quien junto a Daniel Nahenson, realizaron un documental que se llama Impuros, Tráfico de Mujeres, el delito silenciado. Florencia, muchas gracias por esta comunicación telefónica. Bienvenida a la columna de Cine Nacional de Sin Red. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿sabes qué? Realmente creo que este documental viene a poner luz, viene a contar algo que era algo que estaba olvidado. Cuando no se habla, cuando sigue desaparecido, cuando no se sale a la luz, parece que uno vuelve a ocultar y el documental es todo lo contrario. Sí, totalmente. Es un tema que, bueno, como es el tráfico de mujeres en general, que estaba absolutamente silenciado y, de hecho, bueno, el otro día conversábamos esto, que es el primer largometraje argentino sobre la temática, lo cual es bastante llamativo, ¿no?, sobre algo que pasó hace 100 años y realmente no había nada producido al respecto y, bueno, había un claro silenciamiento sobre la temática. Así que, en ese sentido, nos parece que, bueno, que es súper importante el trabajo y dar a conocer esa historia. Exacto. ¿Cómo llegó a vos esta historia? ¿Cómo fue que surgió y, sobre todo, el tiempo de investigación? Porque es un documental que fue filmado tanto en Argentina como en Israel. Bueno, un poco la idea surge esta, es una codirección con Daniel Nájensson, que es hijo de argentinos, pero que reside en Israel. Y sí, es una coproducción israelita-argentina. Y, bueno, nace un poco por la inquietud de él de venir de una familia judía donde, bueno, de repente se entera de esta realidad y, bueno, tiene la intención de sacar a la luz esa temática y, bueno, me convoca a mí para acompañarlo, digamos, en este proceso. Y a mí me interesó muchísimo la temática porque, primero, no sabía que en un momento en nuestro país la prostitución había estado reglamentada, los prostíbulos eran legales hace 100 años y me llamaba mucho la atención investigar sobre cómo era esa situación, sobre todo porque es una temática que está muy en moda y una discusión que está muy en moda actualmente, ¿no? Y en ese sentido nos parece que el documental, además de revelar un hecho histórico, trae a la luz un poco sobre el debate actual de cómo resolver esta violencia que implica la prostitución, el tráfico de mujeres y demás. Que si este documental no saliera a la luz o no hubiese salido, o a Daniel no le hubiese surgido esta inquietud, ¿esto sucedió? ¿Esto es real? Sí, totalmente. Y sí, la historia de esas mujeres está silenciada todavía y, de hecho, hay muchas mujeres que ni siquiera sabemos quiénes son ni dónde están. Esas mujeres son desaparecidas en nuestro país. Vamos a los cementerios que se conocen como los cementerios impuros, donde estaban enterrados, digamos, los proxenetas y donde se enterraban también mujeres que estaban prostituidas. En general encontramos tumbas sin nombres. Con lo cual, un montón de mujeres que ni siquiera sabemos dónde fueron enterradas, que son NN, que se les negó hasta el derecho a la identidad. Entonces, bueno, nada, eso nos parece que es como una situación muy grave y que, bueno, el ejercicio de la memoria que nosotros, digamos, en nuestro país es un ejercicio que hacemos mucho, nos parece que es muy importante hacerlo. Florencia, ¿y cuánto tiempo de investigación? Porque entonces entiendo que Daniel desde Israel comienza su investigación y vos acá en Argentina y luego confluyen en el documental. Sí, la investigación la arranca él, tanto allá como acá en Argentina. Y después yo me sumo. La investigación en general en los documentales son largos los procesos, ¿no? Imagino, sí, sí, sí. Entre tres y cuatro años, más o menos, fueron de investigar, de conseguir archivos, que también es un trabajo bien minucioso porque el documental está integrado por mucha cantidad de archivo histórico. De hecho, uno de los hallazgos fue en un archivo de Israel encontrar las cartas de puño y letra de las mismas mujeres pidiendo ayuda en esa época. Entonces, fue un proceso intenso y largo y bueno, después el rodaje fue durante el 2015 y bueno, después vino toda la etapa de armado y montaje. Bueno, llegamos al momento del estreno, por suerte. Sonia Sánchez, que es una referente feminista, autora del libro Ninguna mujer nace para puta, es la que lleva, digamos, la acción, la persona que, como la actriz, la que va introduciéndonos en el documental. Sí, de alguna manera, bueno, Soña, bueno, es una persona muy conocida por su militancia, digamos, y su lucha contra el tráfico de mujeres y nos pareció que, bueno, podía de alguna manera dar voz a esas mujeres, ¿no? Y que, de alguna manera, esas realidades, tanto la de ella, que fue prostituida, fue traficada y que logró salir de esa situación, nos hacía un ida y vuelta entre ese pago y ese presente que no son tan diferentes, ¿no? Y que, de alguna manera, ella le puso voz y cuerpo a esas historias y, bueno, es la que nos permite empatizar también con esas historias de esas mujeres. Entonces, bueno, ella, la verdad, que hizo un trabajo increíble en el documental y, bueno, estamos muy agradecidas por eso. ¿Cómo esperás que se vaya el espectador después de ver Impuros? Bueno, de las proyecciones que hemos tenido, en general hay mucha indignación, ¿no? Como la primera reacción es la indignación y es como la sorpresa también, quizás, ante esta realidad ocultada, desconocida y demás, pero también como de mucho agradecimiento por poder conocerla. Entonces, bueno, nada, sentimos que ya hemos hecho algunos presprenos, ayer tuvimos una función para la prensa y, bueno, vienen muy bien las repercusiones, por suerte. Florencia, realmente te agradezco tu tiempo de acá a la fecha del estreno, porque sabemos, como vos bien dijiste, esta investigación llevó entre 3 y 4 años y por eso, para nosotros, compartirla, viralizarla, difundirla e invitar al espectador para que conozca esto que estuvo durante 100 años en silencio. Te agradezco mucho tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, los esperamos el 15 de noviembre en el Cine Gomón. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Gracias. Teníamos en línea a Florencia Mujica, quien junto a Daniel Nagenson son los directores del documental Impuros, Tráfico de Mujeres, El Delito Silenciado.